¡Hola mis chismocitos! ¿Cómo están? Estamos en el Mango Car porque vamos a estar grabando un Chisme Car Y si mis amores, ¿cómo amo la intro del Chisme Car? Gracias Karen, mil mil gracias Karen que me hace un trabajo magnífico con las intros, con las miniaturas, con las animaciones etcétera, etcétera, etcétera pero este es un Chisme Car que creo que es más un platicar, un platicar slash, story time slash, este darles como que una especie de mensaje darles como una especie de mensaje bueno, para quienes me vienen siguiendo en mi cuenta de Instagram y en mi página de Facebook saben que este el día domingo cumplí un sueño, un sueño y sobre todo una promesa un sueño y una promesa que es regalarle un carro a mi esposo al Mango Manager mantenido ahora yo soy su sugar mommy porque le regalé este carro ah, es que me está escribiendo me está escribiendo la que me usa estamos conversando con Rosy pero bueno le regalé este carro yo quería regalarle un carro a mi esposo desde el año pasado yo ya tenía reunido gran parte del dinero el año pasado yo dije dos meses más de chambearle duro y le regalo el carro pero ustedes saben lo que me pasó el año pasado casi pierdo la vida este a pesar de que tengo un buen seguro médico a través de mi esposo hubieron gastos hubieron gastos que el seguro no cubría tuve que movilizarme bastante en Uber etcétera 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 entonces se pospuso lo de la compra del carro y como esto no era una exigencia a mi esposo sino un deseo mío regalarlo le dijo mami pues yo le digo Pepe no te va a poder regalar el carro y mami no importa estás viva estás viva mami y recuerdo tanto que creo que sin mi esposo sin el apoyo de mi esposo yo no hubiera podido salir adelante de todo lo que viví el año pasado y que en cierta forma sigo viviendo porque tengo una condición en cuanto a mi sangre en cuanto a mi anemia que va a ser algo con lo que tengo que lidiar toda mi vida entonces hay ciertas épocas ciertas épocas que me baja el hierro y estoy muy débil y mi esposa empieza a preocuparse a ayudarme y a estar pendiente de mí entonces es lidiar mi tema de salud es algo que lo lidio yo pero con la ayuda de mi esposa como debe de ser somos un equipo entonces no se lo pude regalar el año pasado este año se lo quería regalar como por marzo y abril y Pepe me dijo no mami no lo hagas yo estoy bien con mi carro yo creo que él más lo hacía porque tenía miedo que yo tenga una recaída y vayamos a necesitar este dinero y yo le digo no pero yo tengo me está yendo bien etcétera etcétera yo tengo y él obsesionado con su carrito con su carcacha que es la van que yo tenía antes de comprarme el chisme car bueno él estaba feliz pero hace más o menos un mes si un mes más o menos este se le empezó a presentar problemas en la carcacha y él obsesionado arreglando la carcacha miren no le voy a hacer un cuento largo en tres semanas gastó 800 dólares en esa carcacha y yo estaba que me explotaba la cabeza y yo te voy a comprar carro yo te voy a comprar el carro él dice no no te preocupes yo ando en mi carro yo lo arreglo pero como él estaba trabajando como a 40 minutos de la casa se estaba llevando mi carro porque yo le dije mira si vas a trabajar lejos de la casa yo no voy a estar tranquila llévate mi carro yo me quedo con la carcacha que al final de cuentas yo vengo a la escuela y voy al gym y se acabó y fue así pero ese carro para rematar se le robaron el catalítico del carro o sea aquí se metieron le robaron el catalítico y ese carro y yo andaba estresada con ese carro arreglo lo del catalítico cuando regresé del viaje del segundo viaje arreglo del catalítico y las semanas pasadas me empezó a dejar botar ese carro un día me dejó el día jueves creo miércoles me dejó aquí afuera de la escuela o sea aquí yo tuve que dejar el carro salió mi hijo de la escuela el carro se me apagó y me fui a pie estoy a 6 cuadras de la casa y yo dije ay Dios eso fue el miércoles y el día jueves que tenía que ir a la terapia de mi hijo que tenía un intake o sea algo bastante profundo porque estamos por la revisión de la IP fui a la terapia hice la consulta duró hora y media estaba estresada yo estaba estresado los dos yo sufro de ansiedad yo se le dio un poco de ansiedad y yo dije ok salgo de aquí paso por el Taco Bell y regreso a la casa y ustedes no tienen idea lo que me pasó estaba en el drive-thru de Taco Bell y el pinche carro que se apagó es que se apagó la carcacha y yo estaba que no podía ni con mi vida yo estaba y ustedes saben el loso que pasé porque el chico que me atendió en el drive-thru salió a empujarme el carro para salir salir del drive-thru y los carros atrás yo estaba que no podía llamo a Pepe tu carro me dejó botado ay mami perdóname etcétera etcétera y ahora que hacemos porque no puedo salir ah no puedo salir del trabajo ah pues aquí te espero hasta las 4 de la tarde y no él salió del trabajo me fue a ver y otro si sea él iba manejando la carcacha yo iba en el chisme carro o sea en mi carro siguiéndolo yo no tenía corazón de dejarlo o sea ya me voy a la casa tú ves que hacen ese carro no yo lo venía siguiendo y el carro se le apagó de nuevo porque él llegó lo logró prender no sé qué le hizo lo logró prender pero el carro se le volvió a pagar en plena ruta 1 que es una carretera principal aquí y no sé pobrecito pobrecito mi esposo y yo allá atrás tuve que empujarlo con mi carro y etcétera entonces yo llegué a la casa con él él muerto de risa y yo ya yo tenía ganas de matarlo pero las cosas no se solucionan a coraje le digo Pepe mira te amo te adoro pero hasta aquí o sea sorry no sorry hasta aquí no me metes un dedo más ese carro hay que comprarte el carro yo te voy a comprar tu carro este Dios sabe por qué pasan las cosas y le dije porque lo conozco que él es muy muy de morón para escoger un carro tienes exactamente dos semanas para encontrar el carro dos semanas este es tu budget tienes de esta cantidad a esta cantidad para comprar tu carro para conseguir tu carro y así y que nos pusimos a buscar el carro y dimos con este carro el día domingo o sea dimos con este carro el día sábado ya en la tarde ya muy tarde y el domingo lo fuimos a ver Pepe no quería este carro o sea si lo quería pero no lo quería a la vez porque costaba el carro 11 mil dólares no 11 mil dólares y él dijo no mames mucho dinero te vas a quedar le digo pero cómpralo o sea vamos a ofrecerle al señor y no los terminó dejando como en nueve y algo más y pues el resto pues que se necesitan como mil dólares para pagar los papeles y que aquí está la placa hoy tengo que poner ayer me dieron la placa ya se la voy a poner etcétera 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 y pues aquí está el mango car es un Toyota Corolla del año que me alcanzó del año que se me ajustó del año que me vino y del año que se me acomodó no es un carro del año no no es un carro del año me hubiese gustado yo le dije a Pepe que podíamos darles un down payment en una concesionaria para comprar un carro del año y él dice no mami deuda no o sea deuda no la única deuda que pago yo en mi vida y con gusto es el mortgage de la casa que ya mediante un par de años terminamos ese mortgage y nada más pero de carro no o sea no quiero deuda y está bien yo tampoco soy deuda y nada que se le parezca porque tenemos otros planes otros proyectos y no queremos y estoy feliz porque le regalé el carro a mi esposo y eso me hace muy muy feliz esto no me hace ser una mujer tonta ni a mi esposo tampoco lo hace hacer un hombre mantenido y ocioso simplemente que le quise dar un gusto a mi esposo porque yo me puedo sentar aquí a enumerar los miles de motivos del por qué siento que mi esposo merecía que yo le regale un carro es un buen hombre es un buen esposo es un buen amante hace rico es lo frutifantástico es un hombre que me apoya en todos los sentidos es un hombre que me cuida es un hombre que ha criado a mi hijo como que fuera de él ha sido un excelente padre amigo amante etcétera pero creo que la parte más importante por el que le regalé el carro fue porque me dio la revenda gana porque fue un gusto personal etcétera 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 pero ustedes van a decir entonces este video por qué bueno este video es porque me empezaron a llegar unos que otros mensajes y quiero que comprendan algo este video no es para dar explicaciones de estos comentarios y mensajes este video es para dar un mensaje a las personas de que las mujeres también podemos dar buenos regalos y que los hombres también tienen derecho a recibir un buen regalo o sea siempre se ha visto como que el hombre es el que regala el buen anillo el hombre es el que regala el buen carro el hombre es el que da los buenos regalos y no o sea las mujeres también podemos luchamos y tratamos que las mujeres peleamos por la igualdad y entre una de esas cosas la igualdad es que también podemos ser una sugar mami para nuestro sugar mami yo no soy la sugar mami de mi esposo y bueno recibí este comentario déjenme buscar los comentarios mensajes hay uno en particular que me llama la atención y ya les voy a decir por qué me llama la atención y es porque tiene el logo de feminista entonces tú de feminista y criticando porque le regalé un carrito sencillito a mi esposo este comentario dice mientras y voy a tapar el nombre de la persona y a quien menciona porque para qué dice mientras ella le ponen un mercedes a su disposición usted tiene que comprarle un carro a su marido mantenido de ahí sale tu envidia a ok este a mí no me importa si a una persona le ponen un mercedes un lamborghini o sea qué me importa a mí o sea qué me puede importar a mí por qué me va a dar envidia que una persona cargue un lamborghini un mercedes o un carro mejor que este toyotita a mí me vale tres cacahuates o sea este es mi logro este es mi logro y yo disfruto mi logro y disfruto el logro de los demás y más bien si alguien carga un mercedes yo digo algún día yo también voy a poder comprar un mercedes pero está muy lejos muy lejos de ser una persona envidiosa nunca me considero una mujer envidiosa admiro celebro los logros de los demás los admiro y los pongo como ejemplo de que yo puedo llegar ahí o sea yo puedo hacerlo no yo puedo hacerlo y hasta ahí la envidia yo sé que la envidia es un sentimiento que existe no soy de esas personas que envidie de forma negativa a las personas agradezco impulso etcétera etcétera y bueno que mi esposo me ponga un carro es bonito es un logro pero más bonito saber que yo me lo compré o sea por qué voy a envidiar eso pero hay el comentario que me llamó la atención y justamente esta misma persona que me dejó este comentario dice sigue manteniendo a tu marido el perdedor mientras ella anda en el mercedes bien dice ella que indocumentado ha de ser ok mi esposo no es indocumentado gracias a Dios en algún momento de su vida si fue mi esposo indocumentado él llegó él tiene más de 30 años en este país y llegó indocumentado Dios gracias obtuvo los papeles tiene unos creo que 20 años de ciudadano por eso pues se casó conmigo me pudo traer y en caso de que fuera indocumentado porque a Chile que la gente este indocumentado se la faja y trabaja muy duro y incluso han llegado a tener negocio el indocumentado esta es una manera muy cuadrada de ver las cosas el indocumentado trabaja a veces mucho más duro que los que tienen documentos así que bien ignorante esta persona ¿qué tiene que ver el indocumentado? yo no sabía que me habían dicho que mi esposo es indocumentado pero bueno no lo es no lo hay y este comentario es el que me llamó la atención que dice por eso uno debe casarse con un hombre trabajador para no andarle regalando carros viejos y mantenidos y mi esposo no es viejo oye ¿qué te pasa? mi esposo no es viejo o sea tiene 58 años pero no es un hombre viejo ya quisiera tuvierle la vitalidad que tiene el mango en manager mi esposo es muy trabajador no tengo por qué dar explicaciones de cuánto él trabaja pero mi esposo es muy trabajador y el carro se lo regalo porque era un placer que yo quería darme era una promesa que él no me pidió que haga que yo se la quería cumplir y es algo que no lo hace ni al menos hombre ni a mi menos mujer es bonito o sea ¿por qué no regalarle? y es aquí donde viene este mensaje que está aquí y les voy a poner en Zoom justamente tiene la mano de feminista una feminista dejando este tipo de comentarios adiós gracias ella es una excepción de esto porque muchas feministas están orgullosas de poderle regalar cosas a su esposo es más muchas feministas están orgullosas de ellas ser las que salen a trabajar y muchas veces su esposo quedarse en casa como amo de caso adiós gracias este ha de ser como que el negrito en el arroz de las mujeres o personas feministas bueno y el punto de este video es decirles a ustedes que nosotras las mujeres podemos darles el regalo que nos dé la reverenda gana a nuestros buenos esposos a nuestras buenas parejas a nuestros buenos novios motivos pues puede haber mil motivos y tú vas a ver por cuál motivo se lo das o simplemente porque nació incluso si es porque te gusta como hace el delicioso le quieres dar un buen regalo dáselo o sea porque no nosotras las mujeres también podemos dar buenos regalos y los hombres recibirlo es bonito es bonito porque yo recuerdo hace mucho tiempo cuando le regalé el televisor grandote que tiene mi esposa en la sala que ese pechito este pechito también se lo regaló yo le dije a Pepe no te sientes mal porque te doy un regalo tan caro no te sientes qué sé yo menos hombre o lo que me dijo mamacita me falta pecho del orgullo de saber que mi esposa me está dando el regalo primero de saber que ella ha trabajado lo ha luchado para dármelo y segundo porque me hace sentir que yo valgo la pena o sea que este hombre todo lo que ha hecho todo lo que hace por la familia hace que su esposa este le dé un buen regalo y le hice esa pregunta porque yo recuerdo hace tiempo hace tiempo antes de casarme yo le quise invitar a un novio al cine y porque él no tenía dinero y no que no me ofenda como vas a creer yo no soy poco hombre por como para que tú me pagas entonces ese idiosincrasia ese machismo todavía existe en muchos hombres y en muchas mujeres y da tristeza que haya en la mujer da tristeza que haya en la mujer esos pensamientos de que hay que si le das un regalo es que él es poco hombre y etcétera y no lo es o sea tu mujer tu mujer empoderada potra caballota dale si te da la reverenda gana el buen regalo a tu marido a tu pareja a tu novio o sea porque no porque no incluso si eres ama de casa manejas el dinero del hogar y le pones todos los días una papa menos al caldo y te guardas ese dinerito y lo ahorras y después le dices vamos marido te invito a comer porque no porque no porque no ser también la mujer porque no sentirnos orgullosas y cómodas de darle buenos regalos a nuestras parejas eso no eso no tiene por qué ser objeto a crítica ni a que tu marido es un perdedor ni que te casaste con un vago ya quisiera o sea ya quisiera mucho saber lo duro que trabaja mi esposo mi esposo trabaja duro mi esposo trabaja en el área de la construcción quienes saben aquí en los Estados Unidos el área de construcción es un medio bien bien pagado muy muy bien pagado muchas veces ganan mejor que un policía por ejemplo y es bien pagado pero asimismo el riesgo entonces él tiene en esta compañía como 20 años creo 21 años yo ya ni me acuerdo creo que tiene muchísimos años incluso hemos sido invitados a cenas con los jefes con el CEO de la empresa porque mi esposo pues es bien querido en la compañía por algo tiene tantos años y no ha sido una persona egoísta porque gracias a él muchas él ha llegado a trabajar a amigos a familiares a la compañía y etcétera etcétera entonces no no es un vago pero aún así y aún así digamos que él no tiene trabajo y yo soy la que me parto el lomo y él se encarga de la casa del bebé etcétera etcétera también merecería un buen trabajo un buen regalo perdón así como las mujeres cuando somos amas de casa y viene el esposo y nos regala un collar de oro o sea que no nos lo merecemos porque no estamos trabajando no también nos merecemos porque el hogar es un trabajo por ejemplo en el tiempo que yo estuve enferma bien bien enferma mi esposo llegaba del trabajo venía a ver al bebé de la escuela hacía las tareas con el bebé de la escuela se ponía a cocinar atendía a los perros en ese tiempo no tenía gato todavía entonces si él si aún no hubiese estado trabajando y solo se hubiera dedicado esto también se merecía ese regalo ok estos comentarios como digo no es que los estoy explicando sino que quiero dar el mensaje fuerte poderoso de que las mujeres podemos dar un buen regalo y que los hombres también son merecedores de recibirlo y eso no los hace mantenidos ni vagos ni ociosos ni viejos o sea no y creo que da pena que todavía en estos tiempos con toda la lucha que hemos llevado las mujeres todavía salgan mujeres con pensamientos machistas de esta forma pero bueno quería sacarlo de mi ronco pecho yo estoy feliz con el mango car no me gusta andarlo dando cargando ¿sabes? pero lo que pasa es que todavía faltaban muchas cositas que hacer aquí está la placa ya tengo la registración y mañana una vez que te entreguen esto tienes 10 días para hacerle la inspección entonces yo me voy a encargar mañana de llevarle a hacer la inspección al carro y ahora sí Pepe aquí está tu carro devuélveme el mío porque no me acostumbro en este carro el carro está bonito tiene pantalla para ver cuando tú parqueas o retrocedes pero me gustan los carros altos como el mío entonces estoy feliz y me siento contenta fíjense me siento contenta de poder comprar este carro de haber comprado mi carro anterior recuerdo que hace poco tiempo una persona dijo ya hasta que le puedo quitar el carro usado que con orgullo y esfuerzo me lo compré no sé si algún día me dé el gusto de comprarme uno de paquete pero mientras tanto este el logro aunque sea pequeño es grande para mí porque saben de dónde vengo yo no tenía ni para una bicicleta es más muchas veces no tenía ni los 25 centavos para subirme al bus en Ecuador y saber que ahorita compro un carro de 8 mil dólares o uno de 10 mil dólares es un logro inmenso para mí es un logro inmenso que me llena de orgullo y me falta pecho tal vez muchos lo minimicen porque hay que ese carro usado no importa pero yo lo compré con mi esfuerzo y estoy feliz por eso es parte de mis logros de vida y que los llevaré por siempre y es el ejemplo que les doy a mis hijos mira mami con su trabajo fuerte compró ese carro para ella y después uno para su papá ustedes también trabajen duro para que se den esos gustos de hacerlo pero bueno hasta aquí este chisme car chisme platica o platica como ustedes le llaman sus opiniones como siempre aquí abajito por favor con respeto tapo los nombres porque pues para qué no para qué pero bueno si les gustó dedito hacia arriba pero sobre todo compártelo en tus redes sociales favoritas de esa forma yo me doy a conocer y esta comunidad de mis consentidos y chismosito sigue creciendo ya que estamos hablando de redes sociales no 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 es un policía no te vayas a olvidar ir a seguirme a todas mis redes sociales donde me vas a encontrar con el mismo nombre del canal pues Marija Comán y no te olvides de suscribirte activar la campanita y pues que no hay mejor forma de escuchar el chisme car platica mango car si no es en nuestro idioma bye mis chismositos y mis consentidos